Buen día para todos. Comenzamos una nueva emisión de República Radio por la 1410, por RTV, también a través de república.com.uy. Y como todos los viernes, tenemos una transmisión especial aquí desde la Plaza de Comidas del MAM, en este precioso edificio histórico que cada viernes, los dos últimos viernes de cada mes, nos recibe aquí para hacer nuestro programa en vivo. Bienvenido, Marcelo Falca. Bueno, gracias. Volviendo de una licencia relativamente prolongada. Volviendo de licencia, es verdad. Con algunos cambios. Y bueno, sí, reencontrarnos con este lugar que es fantástico, ¿no? Y hay mucha gente, muchos turistas que están recorriendo este lugar. Mucho turista. Y ya podemos ver, desde muy tempranas horas de la mañana, transitando por este precioso paseo de compras, paseo por los sentidos, podemos decir, aquí desde el MAM. Y como siempre tenemos invitados y muy especiales aquí, desde estas transmisiones especiales, estamos en carnaval y el motivo entonces que nos convoca es hablar con una invitada que ha generado también mucha polémica y está bueno que también se genere la discusión en el carnaval. Estamos hablando de Ro Sosa, Romina Sosa, que este año se integró a los humoristas los Bergoglio, realmente con muy buenas críticas y también con unas humoradas que generaron el debate y pusieron nuevamente en discusión los límites del humor. Ro es una chica trans. Y bueno, y en ese sentido es que, bueno, se ha generado un poquito de polémica en cuanto a cuánto hay que hacer humor sobre algunos temas y qué mejor que charlar largo y tendido con la querida Ro Sosa para que nos cuente cómo fue esa experiencia de trabajar en humoristas los Bergoglio, que sigue por todo el carnaval y hay varios tablados que los tendrán en escena. Bienvenida a Ro. Buen día, buen día Romina, ¿qué tal? Buen día para todos, gracias. Nos decías que es tu primera vez en carnaval. En realidad, yo he hecho casi todo, o sea, quería hacer radio, hice radio, quería hacer televisión, hice televisión. De hecho, tengo mi programa de televisión en Canal 11 de Las Piedras. Vamos a hacer la propaganda. Hace tres años y soy merecedora de una mención y un premio especial de Gaucho 2016 como productora y conductora del programa. Y había algo pendiente que era hacer carnaval, ¿verdad? Y cuando me propone Claudio Ramos integrar el grupo de ellos, me pareció fantástico y no dije que no, o sea, acepté la propuesta. Decíamos que los límites del humor y muchas veces en este momento donde se está generando, la gente está como muy sensible en algunos temas y vos tomás con naturalidad el humor que se hace sobre el escenario, particularmente las humoradas que hacen los Bergoglio, donde tú te sumás perfectamente a ese humor, ese humor de los años 80, que creo que los Bergoglio están trayendo nuevamente ese humor picaresco, que tú te sumaste perfectamente sin inconvenientes y que te ha generado críticas de muchos que se han sentido sensibilizados por ese tipo de humor. ¿Cómo lo tomás tú? Contame un poco cómo viviste eso. Primero que nada, todo el mundo sabe que soy muy especial a la hora de contestar, no tengo filtros. Y eso es lo que se valora también. Y voy a retomar una palabra que tú dijiste, que las personas están muy sensibles. Entonces, es muy contradictorio los mensajes que se le quiere dar a la población o los mensajes que se le quiere dar al ciudadano común o a las personas en su casa o en las redes sociales. ¿Por qué? Dijiste una palabra muy especial, dijiste la palabra sensibilidad. Entonces, a la hora de quizás, como en mi caso, de transmitir algo o de hacer algo o de actuar, las personas te atacan con una agresividad horrible. Entonces, si hablamos de una población que quiere que se haga todo lo políticamente correcto bien, ¿cómo vas a una persona que quizás no sepa qué era lo que estaba bien, qué era lo que estaba mal? La vas a agredir de una forma como un escarnio público. Entonces, es contradictorio, porque quizás personas que trabajan en los medios, personas que trabajan en colectivos, personas que son dirigentes o personas que son directores de distintas áreas del Estado, cuando te atacan lo hacen de una forma agresiva. Entonces, los mensajes son muy contradictorios. Eso es que había que resaltarlo, ¿verdad? Porque dijiste esa palabra y era esencial. Y después, segundo, yo simplemente hice algo que me gustaba hacer, que era humor. Y yo en mi vida nunca tuve límites. ¿Entendés? Mi papá me dijo, cuando yo tenía apenas 16 años y yo le dije que era homosexual, en aquel momento yo era gay, le dije, yo soy esto y no voy a cambiar. Y él me dijo, bueno, quizás van a haber personas que no te van a abrir las puertas, que no te van a querer, no vas a tener un trabajo, no te vas a poder entrar dentro de la sociedad. Entonces, yo me tomé esas herramientas y a partir de ahí yo he hecho lo que a mí se me ha antojado. Yo hago lo que yo quiero, no lo que los demás quieren que yo haga. Quizás para ellos está mal, para mí está bien. Ahora, con respecto a las letras de Carnaval, ¿tú ya es la autora, digamos, de la gente? No, 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 hay un letrista. Las letras están hechas por Claudio Ramos y por Nicolás Zabaleta. Vamos a recordar a la audiencia, Ro, en síntesis, básicamente, lo que sucedió a través de esas humoradas que generaron la polémica y despertaron críticas y también mucho apoyo a eso. O sea, se creó una crítica, pero está bueno contarles al público, de que el espectáculo se llama Cosas que pasan, ya el título lo dice todo, Cosas que pasan. Es una obra en construcción donde, primero al grupo se le tildó homofóbico. Entonces, el espectáculo se basa así, es una obra en construcción y en una obra en construcción hablamos de un país inclusivo. Tenemos hombres trabajando, mujeres trabajando y una chica trans. Entonces, dentro de lo cotidiano, todos hacemos humor. En la casa, en el trabajo, los chicos que están trabajando allí, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros fuimos audaces y quizás atrevidos a la hora de plasmarlo, de llevarlo a un teatro de verano, a llevarlo a un escenario. O sea, lo cotidiano, lo que pasa, hay muchísimas chicas trans que trabajan en la construcción. Entonces, lo que hicimos fue plasmarlo en un escenario. Y ahí es donde se crea la controversia, la crítica por parte de determinados sectores que estaba mal, que yo dentro del repertorio de la primera parte de la humorada, yo hacía referencia a la manguera, a traerme un chorizo, yo compito. Pero, entonces, le parecía que una mujer trans no podía hacer referencia a ese tipo de palabras. Entonces, para mí, en lo personal, quien me conoce sabe que tengo un humor muy picante. Yo soy así en mi vida real. Entonces, yo no lo veía mal. Yo en ningún momento quise agredir a nadie ni nada por el estilo. Pero, para mí, era sumamente divertido. De hecho, me río muchísimo. Y hay cosas que quizás en el teatro de verano no manejamos de una forma, pero en los teatros, en los barrios, no manejamos de otra forma. Y la gente responde muy bien. ¿Sentís que quizás hay un discurso un poco hipócrita en la sociedad en cuanto a que esos chistes seguramente, seguro, los hacen debajo del escenario, pero les cuesta a la gente verlo reflejado en un escenario, por ejemplo, del teatro de verano? ¿Cómo lo vivís tú? Las personas son hipócritas desde el Estado. O sea, tenemos que arrancar del Estado cuando el Estado dice, hay un 1% de cupos para mujeres trans. Y yo te voy a hacer esta aclaración por si vos no lo sabías. El Estado dice, hay un 1% de trabajo para mujeres trans. Y cuando tú le das el currículum, cuando tú lees la propuesta laboral, te dice, sexto año de liceo, bachillerato, universidad. Y nosotros tenemos una población trans que a los 14 años se está prostituyendo. Entonces, ¿es una tomada de pelo? Porque recién ahora podemos tener la inclusión de que chicas trans no sean discriminadas desde el seno familiar para luego que tengan la facilidad de poder estudiar y llegar a algo universitario. O sea que, a ver, está bien que se hayan ese tipo de leyes, ese tipo de decretos perfectos, genial, brutal, pero para un futuro. Porque yo te voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántas chicas trans vemos en estos comercios que estén trabajando? Quizás, depende de la persona trans, incluirse a la hora de ir a pedir trabajo. Pero, digo, ¿hay propuestas? ¿Entendés? ¿Te has sentido, Ro, un poco referente en cuanto a estar en los medios? Porque también te ha dado visibilidad y te has desempeñado muy bien, tanto como panelista. También la hemos visto como panelista de esta boca es mía. Tú decías también en otros medios de comunicación. Las chicas trans te consultan, te plantean también sus inquietudes. ¿Cómo vivís eso? Creen que son muy locas porque mi pensamiento... A ver, yo creo que la mejor forma de inclusión no es agarrar una bandera de siete colores y salir caminando por la calle. ¿Y dónde está lo contradictorio? Porque muchas veces en la marcha a la diversidad vemos chicas que están caminando con la bandera de la diversidad, caminan desnudas, alcoholizadas o drogadas. Entonces, ¿quién te va a dar trabajo? ¿Quién te va a abrir las puertas de tu casa? ¿Entendés? Entonces, en mi caso yo no me siento referente. Yo soy yo. Y yo no digo no necesito una bandera, no necesito un decreto, no necesito una ley. Yo vengo y te digo disculpame, ¿no tenés laburo? Y yo te presento mi currículo. Pero yo vengo como una mujer de tal a tal. ¿Entendés? Entonces, yo creo que esa es la mejor inclusión. De hecho, me sigo llamando Ronald Sosa. No me cambié ni siquiera el nombre. No utilizo ninguno de los derechos que me da el Estado. Tengo amigas o compañeras que piensan de la misma forma que pienso yo. ¿Entendés? Pero no son visibles y no son referentes para otras personas. Entonces, muchas veces creo yo que la mejor forma es ser una persona. Cuando tú naciste, tú tenías derechos. Él nació y tenía derechos. Yo nací y tenía derechos. Nuestra única diferencia es el sexo. Pero no tenemos que ir a banderarnos con una bandera de siete colores o una sigla LGBT para incluirnos. Yo voy allí y le digo al señor del bar. Señor, ¿tienes trabajo? Y quizás mi forma de hablar, mi forma de vestir, cómo me visto, cómo actúo, ya le agradó. Bastó y alcanzó para que la persona me incluya. Pero soy yo la que tengo que salir. Ro, en ese sentido... Yo no sé si se entiende lo que quiero decir. Clarísimo, clarísimo. En ese sentido, bueno, después de tu participación en Los Bergoglio, ¿has recibido... cómo ha sido la respuesta de la gente? Un linchamiento social. Pero yo me río de todo. A ver... Tuve 21 años de pareja. Me separé y quedé mejor según mis amigos. Entonces, yo para mí no. Para mí todo... Yo me lo tomo todo muy cosas. No hay nada que me pueda afectar, que yo pueda decir, no puedo hacer esto. Es al contrario. Yo creo que los desafíos están todos los días. Para vos quizás hacer esta nota era un desafío. ¿Entendés? Venir hoy hasta acá quizás fue un desafío porque se te rompió la sandalia y era un desafío llegar con el otro par de zapatos. Entonces, yo creo que cada momento de nuestra vida es un desafío. En todos los sentidos. Ahora, tú mencionaste el tema de los derechos, digamos, de algún modo, y el avance que ha tenido la sociedad en estos temas, en reconocer los derechos de los homosexuales, las marchas que aglutinan cada vez a más gente. Es decir, ¿cómo ves todo ese movimiento social? Noto un dejo de crítica respecto de, digamos, de esa situación. Yo creo que eso va de la mano de la hipocresía. Porque hay muchas personas que tienen que como... Estas personas hipócritas se encasillan en un lugar no permitiendo avanzar quizás a no darle trabajo a las personas trans. ¿Por qué? Porque el Estado no puede obligar a las personas. Si se ha avanzado, genial, se pueden casar. O sea, nos podemos casar, podemos cambiarnos nuestros nombres. En fin, montones de cosas, ¿verdad? ¿Eso te parece positivo? Es totalmente positivo. Es totalmente positivo. Lo que hace es que quizás hay personas que se tienen que reprimir el hecho de decirte una palabrota, un insulto que ya hoy... Está bueno, por otro lado, porque no te lo pueden hacer y tienen que dejar eso silencioso. Pero está lleno, está lleno. Los avances son buenos siempre. Lo que pasa es que lo que no hay que hacer es como en este caso. Avanzamos a nivel social en temas de políticas sociales como casamiento, adopción y montones de cosas. Pero no podemos reprimir otras, como el humor. El humor es algo sano. El humor debe ser lo más sano. Incluso a propósito del humor y lo que significa el humor, en un video que además tú saliste con un video en Facebook, en las redes sociales, para aclarar también tu posición al respecto tras estos polémicos textos de los Bergoglio, dijiste que en el humor está todo permitido. Yo creo que el humor es lo más sano. No me sale... Era Bruce Bulley, no. ¿Cómo es este actor que se murió, que hacía de payaso para los...? Robert Willey. Digo, y él con el humor curaba. Entonces quizás hay todo tipo de humor. Hay gente que le gusta un humor más... El humor político, el humor negro, el humor picaresco. Muchos tipos de humor. Y como así hay mucho tipo de humor, es porque hay mucho tipo de público. El público es todo diferente, no todo igual. ¿Cómo es la política en general? ¿Te ubicas? ¿Tenés alguna simpatía política? ¿Cómo, cómo? Si tenés alguna simpatía política, ¿cómo te ubicas dentro de lo que es la política nacional? Bien. Me dijeron que no podía hablar de política, tenía que hablar de carnaval. Pero no... Si no seguimos hablando de carnaval. Pero no, no, no. Yo no me considero oficialista, me considero una persona de otro partido político. Y perfecto. Yo creo que ya cumplieron... Nos dieron... A ver. Hay cosas que son incoherentes. No nos permiten fumar acá. Yo tengo un café acá riquísimo para tomar. Y a mí me gusta tomar el café fumando un cigarrillo. No me permiten fumar un cigarrillo. Pero si salgo a la puerta, me tengo que bancar que un pibe de 14 años esté fumando marihuana. Y me suben... Yo fumo cigarrillos, me suben los cigarros a 200 pesos. Sale más barato ir a comprar un cigarro de marihuana que un cigarro común. Entonces es contradictorio. Entonces, por eso digo, me gusta la política. Rob, decíamos que hay muchos tablados que... Por supuesto, además del concurso oficial, Los Bergoglio, recorren todas las noches, muchos tablados. ¿Cómo ha sido esa experiencia de cambiar los horarios, los ensayos, el recorrido con todos los compañeros? ¿Cómo lo llevas? Bien, bien. Es una experiencia también, ¿verdad? Yo le decía... A descasarte también. Que de flaquita. Pero es una experiencia bárbara porque te dicen muchas cosas del carnaval y te tienen que gustar de alma porque es agotador. Yo tengo 47 años. Mis compañeros con los que yo bailo tienen... El más grande tiene 25. Después tiene hasta 19. El más chico, 19 a 25 años. Yo tengo 47. Cumplo 48. Y me quedé fuera de una coreografía porque el 23 de diciembre yo tengo una moto muy grande y se me cruzó un perrito y me lastimé todas las rodillas. Por eso no ando de bermuda o de vestido. Tengo todas las piernas rotas. Y me quedé fuera de una de las coreografías por el accidente que tuve en las piernas en el pie. Pero es brutal. Es algo... Porque yo he hecho teatro y en el teatro estás todo el día... Es un mismo escenario. Lo que cambia es el público. Y en el carnaval cambias de escenario y de público. Es una experiencia superlinda. Es una experiencia totalmente distinta. Y recorres y conoces Montevideo y el público. Totalmente distinta, exacto. Tenés llegada a gente que quizás no va al teatro. Que no es así de ir al teatro. Entonces llegás a lugares... Nos ha tocado ir a rincones como el Cerro, Cazabó. Nosotros ya fuimos a un tablado que era de la Intendencia. Era precioso en la Gruta de Lourdes. Una cancha de fútbol. Viene la Gruta de Lourdes para adentro. Pero, fa, y no sabés, lleno de gente. Fue extraordinario ese lugar. Fue fantástico. Y el recibimiento de la gente, la aceptación de la gente. Y que les gusta el humor que hacemos. Eso es muy importante. Está bueno. Ro, ¿tenés pensado seguir en el carnaval? ¿O esto es solo la primera experiencia y tomar un descanso? No. Yo creo que si tuviera una propuesta... Porque a mí me gusta hacer personajes. A mí me gusta hacer personajes. Es que si me ofrecieran, mismo en Los Bergolios, los primeros, si me ofrecieran hacer un personaje o chistes más de otra forma, lo aceptaría enseguida. No diría que no. Y me hicieron dos propuestas. Cuando yo me bajé del Teatro Verano, en la prueba de admisión, cuando me bajé, ahí ya me hicieron dos propuestas. Para este año, o sea, para el 2019. Pero si Los Bergolios a mí me da una propuesta, yo la aceptaría. Pero ya digo, me gusta hacer de vieja, de viejo. Me gusta hacer cosas así. Me da personaje. Atención porque Ro está largando una primicia. Así que si estemos atentos, tal vez continúa en Los Bergolios el carnaval próximo. Pero, mientras tanto, no se pierdan los escenarios donde están presentándose humoristas Los Bergolios. Y, por supuesto, siguiendo atentamente lo que es la etapa de clasificación en el teatro de verano. Ros Sosa, muchísimas gracias por tu tiempo. El mayor de los éxitos con todos tus emprendimientos para este 2018. Y, bueno, te tendremos pronto con otras novedades. El viernes que viene se entregan, ya hoy termina la etapa, para los humoristas termina hoy. Y, ¿cómo es que se llama? No me sale el nombre. Para la liguilla se dicen los resultados el viernes que viene. O sea, que el viernes que viene ya a la noche se saben los resultados. Y somos cuatro, solamente va a quedar uno afuera. Vas a ser una categoría siempre muy competitiva, ¿verdad? Sí, están Ciranos, Chobis y Sociedad Anónima. Y estamos nosotros. Y de la prueba de admisión éramos cinco y pasamos solamente uno. O sea, que va a estar bastante ahí. Está bastante peleada la cosa. El mayor de los éxitos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y agradecer a mi compañera de la peluquería que siempre me hace el aguante para que yo pueda salir. Pero usted es espléndida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Amigos, continuamos. Hacemos una breve pausa y ya seguimos desde aquí. Desde el MAM en República Radio a través de la 1410, a través de RTV. Y vía streaming a través de república.com.uy Continuamos el programa desde el MAM este viernes especial en el que estamos analizando un poco la agenda del día, la agenda del momento en el país. Y para eso, tenemos una invitada especial, la directora general de secundaria, Cielsa Puente. Un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias. La verdad que encantada con esta invitación que me han hecho. Un placer. Bueno, hoy nos acompaña para hablar del tema de la educación. Porque estamos en febrero. Porque estamos próximos a un comienzo de clases. Porque nos interesa saber cómo están las escuelas, cómo se está preparando el sistema para un nuevo año lectivo. Bueno, la verdad que sí. Febrero siempre es un mes de esos que uno está como en gateras, ¿no? Ahí al borde de la línea de partida. Así es. El primero de marzo nosotros vamos a recibir a los niños que regresaron de la escuela primaria. Y el día 5 ya iniciamos los cursos con segundo y tercero de ciclo básico. Y a partir del 7 con el bachillerato. Estamos muy contentos. Estamos estrenando un edificio educativo nuevo para el Liceo 67 de Montevideo. Yo quisiera contarle a la gente que el Liceo 67 hasta ahora ha funcionado en un local arrendado. Que no está en muy buenas condiciones a pesar de que hemos hecho esfuerzos por mejorarlo. Se van a un edificio precioso, especialmente diseñado con este fin. Que quedan Capitán Tula y Calle 6. Un edificio muy necesario para esa zona de Montevideo donde hay mucha población joven. que necesita tener mucha oferta educativa. Y estamos también abriendo el Liceo 2 de Progreso. Es una historia muy linda porque el Liceo 2 de Progreso nace de la refacción de una casona. Que en su tiempo fue la casona donde el pueblo de Progreso, la gente, había iniciado su propio liceo. Los liceos tienen muchas veces un origen popular, ¿no? Secundaria recorre su historia y es la propia gente la que ha pedido los liceos para sus localidades. Solo que en este caso, bueno, nosotros a lo largo de la historia de secundaria se abrió el Liceo 1 de Progreso y el 2, que es el que estamos abriendo ahora, la casona estaba muy desmerecida, deliciamente, requería de una intervención fuerte. Se valoró si valía o no la pena económicamente hacer esa refacción y finalmente se acordó que en función del aspecto que la gente había puesto en esa casona, en ese origen del Liceo 2 de Progreso, valía la pena refaccionarla y agregarle unas aulas. Y con eso estamos largando ahora en marzo. ¿Y cuál es, en general, la evaluación que ustedes hacen de la parte de Licia, digamos? ¿Cómo van a recibir a los estudiantes, digamos? Bueno, en general estamos bien. En general, nosotros estamos justamente ahora en esta etapa de recorrer los centros. Tenemos a los inspectores y los tres consejeros, somos muy visitadores del Liceo. En el caso de Montevideo, estamos haciendo la intervención que hacemos siempre en esta fecha, que es en los espacios verdes. Estamos acondicionando jardines y fondos. En el interior, yo quiero agradecer mucho, esto en general lo hacen la Asociación de Padres. Hay una tradición de trabajo a partir de la Asociación de Padres. Hoy miraba fotos del Liceo de la Coronilla, donde están los vecinos y la propia directora cortando el césped. Estamos haciendo limpiezas profundas, es decir, que en general mandamos cuadrillas de limpieza para que acondicionen a fondo. Y estamos, hasta el momento, sin novedades acerca de que haya alguna obra de las de mantenimiento que pueda estar retrasada. Pero yo quiero recordarle a la gente que nosotros siempre hacemos una evaluación unos tres días hábiles antes del inicio de los cursos. El consejo define si hay algún liceo que tenga que retrasar el inicio, porque a veces nos pasa que las empresas se atrasan y nos piden un par de días más. Y ahí es el consejo el que decide que en lugar del primero empiece en el 5 o que en lugar del 5 empiece en el 7. Eso nos ha pasado. En este caso lo estaremos haciendo sobre los últimos días de este mes de febrero, ¿verdad? Un análisis bien minucioso, pero en general estamos bien. Tuvimos una emergencia en Melo que ya se está resolviendo y tenemos el tema de dolores, pero estamos revisando las aulas móviles porque es donde van a tener que funcionar mientras duren las obras de los dos liceos. Claro. El nivel de alumnos, la cantidad de alumnos que hoy tiene secundaria también ha ido creciendo en los últimos años y nos encontramos con una cifra casi histórica de cantidad de alumnos que pueden hacer la secundaria en este momento. Sí, la verdad que sí, a pesar de que yo tengo que decirle también a la gente de que el número de niños que egresó de primaria es inferior porque la generación es más pequeña. Nosotros tenemos una cuestión demográfica del Uruguay que se visualiza en las instituciones educativas, sin perjuicio de que hemos crecido un número de alumnos a pesar de esto, porque hemos logrado ser muy exitosos en esta campaña que se ha enfrentado desde la ANEP de que todos los jóvenes de 17 años o menos de 17 años estén incorporados al sistema educativo formal. Entonces, no tenemos mayor número de grupos de primero porque la corte es más pequeña, pero tenemos más grupos de segundo, más grupos de tercero, más grupos de cuarto. Tenemos dispositivos educativos que estamos abriendo ahora en distintos puntos del país para dar respuesta a jóvenes que en su tiempo se desvincularon del sistema y los estamos reconvocando. Porque si hay algo que el Uruguay tiene presente es la educación es para todos los ciudadanos. La distribución del saber y el desarrollo de las habilidades para la vida y de los procedimientos para seguir aprendiendo tienen que llegar a todos los uruguayos. Ojalá que en su tiempo, ojalá que en la adolescencia, que es el tiempo de aprender mejor y que la sociedad tiene disponible para nuestros jóvenes. Pero si aún me está escuchando gente que en su tiempo no pudo terminar su ciclo básico, su bachillerato, nosotros también tenemos dispositivos educativos para ayudarlos a terminar. Porque la educación media y particularmente la media superior, lo que llamamos cotidianamente el bachillerato, tiene que ser un ciclo terminado para que todos los uruguayos tengan herramientas para enfrentar la vida. Uno de los aspectos que en algún momento se manejó, el tema de la deserción y las causas de la deserción. Hubo un informe, creo que es sobre mediados del año pasado, que hablaba de ello y que aportaba elementos novedosos en cuanto a las reales causas de la deserción. No sé si eso, de algún modo, ustedes lo han estudiado, analizado y qué podemos decir. Bueno, primero decir que ese es el problema que nos obsesiona. Porque nosotros tenemos un ingreso entre UTO y secundaria cuasi universal desde primaria. Incluso tenemos a cada uno de los niños registrados y si a esta fecha el niño no confirmó su inscripción en el liceo o en la UTO que le tocó, ya estamos llamando al hogar, estamos viendo qué necesita, estamos, digamos, atendiendo la situación en forma personalizada. Por lo tanto, tenemos muy blindado el pasaje de primaria a secundaria que hace muy poquitos años era un problema grave. Y hoy ya lo tenemos superado. Pero tenemos el problema de que a veces en determinados momentos del año los chiquilines empiezan a dejar de ir o empiezan a ir, que es lo otro que se observa, en forma intermitente al liceo. Va un día y falta dos, va otro día y falta dos. Entonces no tiene ilvan estabilidad en el desarrollo de los procesos educativos. Para eso estamos trabajando en los acompañamientos. ¿Qué son los acompañamientos? Bueno, son las tutorías, son unos profesores que tenemos de apoyo a las trayectorias educativas, que lo que hacen justamente es mirar esas situaciones de esos jóvenes, tratar de contactarse con la familia, a ver si hay apoyo familiar, intervenir con los equipos multiprofesionales para ver si podemos resolver los problemas que impiden que ese joven esté concurriendo al liceo como debe. Y también estamos tratando de incidir en los aspectos que nos competen más desde lo profesional, que son lo que refiere a la metodología didáctica o a los aspectos pedagógicos. Porque el joven de hoy requiere de otras cosas que el joven de ayer no requería. Hoy tenemos un mundo, ustedes saben, saben por qué viven en este mundo, saben por qué seguramente tienen jóvenes próximos, hijos, sobrinos, vecinos, que los chiquilines hoy tienen una oferta a través del mundo de las tecnologías, de la comunicación, de las pantallas, que es muy distinta la que teníamos nosotros. Ya es muy difícil hoy sostener la atención de un joven durante 40 minutos. No existe más aquello que teníamos nosotros. Yo me animo a hablar con ustedes de igual a igual porque somos de una generación muy similar. Nosotros íbamos al liceo, nos sentábamos, el profe nos daba la clase, tomaba un tema, hablaba de ese tema, nosotros tomábamos apuntes. Hoy eso ya no es así. Entonces estamos tratando de trabajar con los profesores para partir de situaciones, problemas del entorno, que entusiasmen a los chiquilines para ir descubriendo cómo resolver esos problemas, qué conocimientos poner en juego, qué procedimientos. Hoy estamos hablando de pensamiento computacional, estamos trabajando con Plan Ceibal, en la existencia de unos espacios específicos en los centros educativos que se van a llamar los Ceilab, son como laboratorios, donde los chiquilines van a poder ir explorando formas de resolución de problemas de carácter más tecnológico o no, de carácter social, pero que podrían tener un abordaje, digamos, tecnológico, e ir aprendiendo a pensar desde la perspectiva del pensamiento computacional con consecuencias de pensamiento que nos permitan definir el problema y a su vez construir vías de solución, y después decidir cuál sería la solución más correcta en función del tiempo que nos lleva a concretarla, del costo que tiene, ¿verdad?, de la disponibilidad de recursos con las que contamos. ¿Esta metodología va a empezar este año, Celsa? Sí, empieza este año. En principio los Ceilab se van a abrir en cuatro liceos. También un tubo a abrir algunos, y ahí vamos a ir un poco monitoreando cómo nos va, porque son como unos espacios distintos a los que venimos ofreciendo hasta ahora. Y tenemos que ir aprendiendo de nuestra propia práctica. Y en el caso del pensamiento computacional, que yo quiero decirles que es un concepto muy nuevo, fue acuñado en el año 2006, todos estamos aprendiendo y estamos invitando a los profesores. En este caso secundaria trabaja muy abrazada Plan Seibal. Nosotros tenemos una asociación estratégica con Plan Seibal, para que los profesores tengan formación en esta línea, y podamos ir de a poco transformando las prácticas educativas en nuestros liceos, que yo reconozco que en muchos es todavía una práctica muy tradicional, pero quiero decirle a la gente que los profesores están haciendo un esfuerzo grande para repensar su práctica, para realmente repensarse como profesores de cara al siglo XXI. Claro, pensamos que eso justamente implica una modificación a lo que hablabas tú al principio de la enseñanza tradicional, ¿verdad? Cambios muy profundos. Justamente hablabas de la formación de los docentes. Es decir, me imagino que también fuera de los horarios curriculares implica un esfuerzo muy grande, ¿no? Sí, te agradezco la pregunta porque viene muy a tono con una de las propuestas que secundaria viene implementando también desde el año 2016, que es la extensión del tiempo pedagógico. Nosotros pensamos en un liceo que sea un liceo hospitalario, ¿no? Un liceo que dé bienvenida a sus jóvenes, que tiene una oferta curricular oficial que está prevista en el plan de estudios, pero que también tiene una oferta adicional que se expresa en espacios donde al joven se le ofrece aquello que le interesa. Entonces, hemos probado con la apertura de talleres a contraturno, donde, bueno, se ofrece de todo. Fotografía, otro idioma, el aprendizaje de un instrumento musical, un club de matemáticas, un espacio de ajedrez, una oferta de deportes o de recreación o de formación de líderes estudiantiles. Y son todos espacios que se ofrecen más allá de la currícula oficial que permiten que el liceo sea un espacio de exploración de otros saberes que tiene una lógica distinta a la lógica de la clase porque acá no funciona el grupo clase. Son grupos que se arman más en función de los intereses. Así que hay chicos de primero, de segundo, de tercero, de los dos turnos, si eventualmente el horario se dispone como para que sea accesible a los dos turnos y permite que se tejan otras cosas desde lo social. Yo quiero decirles que creo mucho en la transmisión interpares, ¿no? Que muchas veces los jóvenes aprenden muchísimo de lo que otro joven le puede ofrecer, ¿no? Y que es muy interesante probar con el armado de experiencias educativas que rompan el concepto del grupo clase, que lo tenemos armado, primero uno, primero dos, ¿verdad? Organizado desde una lógica más de carácter cronológico y desde una lógica que tiene que ver más con la historia previa del chiquilín. Están primero porque aprobó sexto de escuela. A pensar más en el armado de grupos por centros de interés. A todos nosotros nos interesa lo audiovisual. Bueno, tenemos un profe que nos orienta para explorar con nuestros celulares sacando fotos, si el liceo tiene una cámara, la ofrece, o tiene una filmadora, o alguno de los del grupo la tiene, y aprendemos a tomar imágenes y editarlas, ¿verdad? Y quiere generar un guión, entonces capaz que por ahí podemos entrar en contacto con los que hacen un taller literario y nos ayudan a armar un guión. Porque hay jóvenes que les gusta escribir, les gusta leer, a otros les gusta la matemática o la ciencia, tenemos preciosos clubes de ciencias, incluso algunos se han destacado. Los espacios de robótica, de programación, de videojuegos, que es increíble lo que los chiquilines logran hacer hoy, ¿no? En cuanto a la creación de videojuegos, por ejemplo, y lo hacen con muy poquitas herramientas y con mucha creatividad. Entonces, todo eso son oportunidades que el liceo tiene que aprovechar. Y secundaria está volviendo disponible horas para que sean remunerados los adultos, que esperamos que sean del liceo, pero podrían no serlo, que tienen para ofrecer estos saberes adicionales y se proponen como orientadores de estos grupos de jóvenes que en tiempos más allá de los curriculares, bueno, generan instancias de aprendizaje que son muy útiles. Hablábamos de la enseñanza tradicional, cómo está cambiando vertiginosamente, diríamos. ¿Cómo queda el docente? ¿Tiene las herramientas adecuadas como para enfrentarse a estos cambios? ¿Cómo se está preparando, digamos? Bueno, primero decirles que nosotros estamos muy coordinados con el Consejo de Formación en Educación, que está rediseñando la carrera docente, digo, de acá al futuro. También estamos muy conectados con el Consejo de Formación en Educación en lo que se relaciona a las ofertas que se hacen de formación durante el desarrollo profesional. Y con Plan Ceibal, que nos ayuda mucho también. Claro, Plan Ceibal muy orientado a lo que es Plan Ceibal, a lo que es esto de la tecnología, ¿verdad? Esto del pensamiento computacional. Ahora el lunes empezamos una formación con Plan Ceibal. Venimos de vivir una formación con los directivos de los liceos que nosotros tenemos en red. Es bueno que la gente sepa que nosotros tenemos 83 liceos que trabajan en red con apoyo de Plan Ceibal. Nuestra representante, que es la inspectora Emi Subirón, es la que va, digamos, aislando de alguna manera el trabajo entre estos centros para que se alimenten entre sí. ¿Montevideo o todo el país? Todo el país. 83 liceos. Es muy interesante la experiencia, que llevan adelante experiencias innovadoras desde la propuesta didáctica y el funcionamiento del centro, que exploran los espacios de autonomía para diseñar su propia oferta dentro de lo que está habilitado y que tienen un gran apoyo de Plan Ceibal en términos de formación y de recursos, ¿no? En coordinación permanente con nosotros, porque yo creo que la fortaleza está en esas asociaciones, estratégica, que estamos llevando adelante. Y nosotros también, yo necesito poner en palabras que valoro el esfuerzo personal que muchos docentes hacen vislumbrando o tomando conciencia de que, bueno, tienen una formación de carácter tradicional, hay que ayornarse y hacen búsquedas de formación por su propia cuenta. Hoy hay mucha oferta virtual, porque también tenemos un tema de tiempos, convengamos que los profesores trabajan mucho, pero sacan tiempo hasta el día de su vida personal para poder interrogarse sobre su práctica, pero buscar caminos para repensarla. Y eso se nota, ¿eh? Uno camina por los liceos y ve que hay cambios en ese sentido. En este verano se ha instalado una polémica, que es el tema de la repetición. Si bien es cierto que el caso es concretamente de primaria, pero ha puesto este tema en el debate, porque, por un lado, la judicialización de una situación puntual, y por otro lado, la conveniencia o no de este sistema que lleva años, que se arrastra en la cultura, y que tiene que ver con la repetición de los alumnos. Bueno, también agradezco la pregunta, porque creo que iría por esas dos líneas que me planteaste. Por un lado, dejarle a la gente muy claro, y a mis colegas, bueno, primero que este es un tema de primaria y de primaria, incluso en el ámbito privado, ¿no? Yo voy a opinar acá como una ciudadana, reconozco que soy una ciudadana privilegiada, porque soy una autoridad de la educación, y no puedo... Obvio. No me voy a exonerar de eso. Pero tomar lo que tu propia pregunta contiene, yo no apruebo la judicialización de estos casos, no la apruebo. Realmente me parece hasta peligroso que se haya llevado a la intervención de la justicia un caso que tiene que ver con un fallo que requiere de una mirada técnica, y que por algo hay profesionales de la educación que tienen a su cargo llevar adelante lo que es el proceso educativo, y las familias depositan la confianza en ese colectivo docente para que acompañe a sus hijos en el desarrollo educativo. Por otro lado, también me gustaría ser muy clara en cuanto a la repetición. Yo no acepto la repetición, es decir, yo discuto la repetición, por lo menos como la tenemos concebida en el Uruguay. El sistema educativo es un sistema muy rutinario, suele encontrar con facilidad ciertos andaribeles por donde circular, eso es un riesgo. Por eso, yo muchas veces, incluso cuando daba clase en el Instituto de Profesores, le decía a mis estudiantes, ustedes anoten aseveraciones, que escuchan a veces en la sala de profesores, y hagan el ejercicio de ponerlas entre signos de interrogación. No dejen de hacerse preguntas, no acepten el juicio ese que fácilmente a veces se enuncia como indiscutible. Y la cuestión acá es que en el Uruguay tenemos esa modalidad de repetición, yo creo que sin haberla interrogado nunca. Y la verdad es que la repetición en Uruguay es decirle a un chiquilín, bueno, vos no llegaste al mínimo que pedíamos, pero lo sometemos a hacer exactamente lo mismo que ya nos dimos cuenta que no le sirvió. Porque yo aceptaría la repetición si al repetir le hiciéramos una oferta diferencial, probáramos un recorrido distinto. Pero esto es como darle al enfermo más dosis de un medicamento que no le sirvió. ¿Entienden? Entonces, me parece que Uruguay se debe a un debate, quiero dejar claro que mi postura no tiene nada que ver con algunos discursos facilistas que circulan, que dicen, quiere mejorar las estadísticas. No, quiero ayudar a los chiquilines a aprender. Nosotros ahora hemos, después de haber hecho un pilotaje durante dos años en dos liceos de Canelones, hemos sacado una resolución en la que estamos permitiendo que los estudiantes, que quedaron con cuatro o cinco asignaturas pendientes, yo quiero decirle a la gente que los chiquilines hoy en el ciclo básico repiten con seis o más asignaturas. Cuando se quedan con tres asignaturas, promueven. Y cuando se quedan con cuatro o cinco, quedan con un fallo en suspenso. Esos chiquilines que quedan con un fallo en suspenso dan los exámenes en diciembre y en febrero y se espera a fines de febrero que no tengan más de tres asignaturas para inscribirse en el curso siguiente. Nosotros estamos permitiendo que los que tienen cuatro y cinco asignaturas puedan cursar solo esas cuatro o cinco asignaturas. Bien. No hacerlos recursar todos. Un poco en la línea de problematizar desde la práctica esto que estamos hablando. Perfecto. Profesora Celsa Puente, le agradecemos mucho la visita a nuestro programa. Quedamos con los micrófonos abiertos para cuando así lo deseen. Y bueno, está bueno esto de debatir y de hablar sobre la educación, sobre el año que viene y sobre todo lo que los padres y los alumnos hoy se preguntan de la educación en Uruguay. Bueno, yo les agradezco mucho el espacio en el que me sentí muy libre para opinar. Siempre es bueno llegar directamente a la gente y por mi parte también encantada quedamos en contacto. Muchas gracias. Seguimos en Instantes desde el MAM con República Radio. Continuamos en República Radio desde el MAM, Mercado Agrícola de Montevideo, en esta transmisión especial de República Radio vía streaming a través de república.com.u y a través de RTV y también, por supuesto, a través de La 1410. Como todos los últimos dos viernes de cada mes en estas transmisiones especiales contamos con invitados también del ambiente artístico y en este caso tenemos el gusto de recibir a Adriana Da Silva, actriz, comunicadora, directora teatral. Un gusto, Adriana. bienvenida. 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 Bueno, hablando de teatro y hablando de nuevas obras que se vienen de cara a este 2018, pero lo que sí tenemos que hablar es que estás en un rotundo éxito. Estamos hablando de la comedia de José María Muscari. Estamos hablando de Falladas, que está llegando a su última función en Enjoy, Punta del Este. En Enjoy, Punta del Este, sí. ¿A qué se debe, Adriana, este fenómeno que se dio con esta comedia? Bueno, mira, el efecto contagio un poco de lo que fue el éxito en Argentina fue el puntapié inicial, digamos. Esta versión uruguaya que habla de la existencia, de la relación entre amigas que se va desgastando y definitivamente necesitan a veces un apoyo, hace que la mayoría del público se sienta absolutamente identificado. Es una comedia brillante trabajada casi en forma, te diría que coreográficamente hablando, y dicho entre comillas por José María Muscari, que es un director muy meticuloso, muy cuidadoso de sus productos, y además un poco la influencia de él en los medios, ¿no? Es un director que apoya mucho sus productos, que los defiende a muerte. Y que cuida además todos los detalles, que vaya si es importante eso a la hora de realizar una producción teatral. Y detalles, por ejemplo, el vestuario, que vale la pena también destacarlo, porque está en todos los detalles. Sí, están todos. Escenográficos, ni que hablar, y por supuesto el elenco, que es fundamental. Sí, todo pasa por él. Si bien se armó un equipo grande y lindo porque era una producción a dos orillas, teníamos un asistente de dirección argentino y un uruguayo, siempre todo pasaba por el tamiz de José María Muscari, que no deja librado al azar nada. Supongo que eso también tiene que ver con el éxito de un espectáculo, ¿verdad? No es que hagamos algo como a media tinta y presentemos eso al público, porque sería faltar el respeto a alguien que destina parte de su dinero a ir a verte, a entretenerse y a pasar un momento agradable. De eso se trata. Pero José María además es una persona que no tiene ningún reparo. Por ejemplo, en Argentina, en repartir volantes de sus espectáculos en un lugar como este, el agarró un mazo de volantes y va y lo reparte. Le dice, invita a la gente a ver sus espectáculos. Eso de ponerse al hombro el espectáculo y la camiseta que vaya si será importante. Adriana, hablamos también, bueno, invitamos a la gente, quienes estén en Punta del Este o pueden irse hasta allí a ver esta comedia Falladas. El próximo martes es la última función. El martes es la última a las 22 horas en el Choy Corran. Bien, 22 horas entonces Falladas, no se lo pierda de una comedia que vale la pena ver. Pero el año sigue para ti, Adriana. ¿Estrenás Bajo Terapia el 11 de abril? ¿Qué otros proyectos tenemos en este año? Bueno, mirá, Bajo Terapia arrancamos los ensayos. Una cosa rarísima también, ¿no? Mirá lo que yo te decía al principio, este efecto multiplicador. Bajo Terapia estamos ensayando recién y ya hay entradas vendidas para el 11 de abril. Es increíble. El elenco está como colapsado, aprendiendo letra, estresado por el hecho de que ya hay gente que está comprando entradas para el espectáculo. Bueno, Bajo Terapia se viene haciendo a esta altura en 18 países alrededor del mundo. En este momento se está representando en San Pablo el actor principal es Antonio Fagundes, actor y casi que productor del espectáculo. Y también viene precedido de un éxito rotundo. Así que damos por descontado que en Uruguay va a llevar mucho público. El equipo está bárbaro, está Leo Lorenzo, Coco Echagüe, Rusito González, Luciana Acuña, Catalina Ferran y yo, con la dirección de Álvaro Unchain y con la producción de Diego Sorondo. Así que bueno, estamos metiendo como todas las pilas en eso ahora. 11 de abril, 11 de abril. Y tenés otro estreno para julio. Vamos a ir adelantando un poquito también la agenda de Adriana. Vuelvo con José María Muscari, con el que fue su primer éxito en Argentina, que es En la Cama. En aquella oportunidad la pareja protagónica era Gerardo Romano y Mónica Ayos. Así que bueno, ese es un gran desafío para Maxi de la Cruz, Coco Echagüe, Luciana Acuña y yo. Porque es un espectáculo desafiante en cuanto a lo físico, es un espectáculo muy despojado, quizás con tintes eróticos, discusión de dos parejas en simultáneo que se entrecruzan, de una pareja más joven y una pareja más veterana. Con un estilo muy Muscari, muy jugado. Así que también estamos apostando estos cuatro actores a que sea como shockeante como fue en la Argentina en una primera instancia. Fijate que José María Muscari, que venía del mundo del under, este fue como su gran proyecto, su primer proyecto, que lo lanzó a lo que sería el circuito comercial argentino y de ahí no paró porque los productores vislumbraron que él tenía como un sello propio que tenían que marcar dentro de lo que es la farándula en la República Argentina. Así que bueno, también tenemos todos los boletos ahí. A propósito de eso, José María Muscari ha logrado justamente eso de lograr romper barreras y logró también eso en Uruguay que muchas veces el público a veces no estaba, porque ahora con estas obras sí, pero no estaba tan acostumbrado a ese tipo de producciones y el público uruguayo se está animando a ver este tipo de obras. Sí, pero definitivamente. Mirá, Falladas arrancó con una preventa de 3.000 entradas. O sea, teníamos casi 6 funciones agotadas, y eso se debe al trabajo minucioso, sistemático, de Armiguita, de la producción y de José María que estaba a través de las redes convocando, invitando, contando, seduciendo a la gente para que fuese al teatro. Y hay un público por ahí que está cautivo y que no va nunca al teatro que si el puntapié inicial es bueno, si su primera experiencia es buena, seguramente va a volver porque si la pasó bien, si entendió, si le llegó. Son muchos los motivos que te pueden seducir un espectáculo. Pero definitivamente esto funcionó y el camino va por ahí. Y además, también José María derribó un poco las barreras de no disfrutar del éxito. Los uruguayos pedimos muchas disculpas cuando nos va bien y José María dice, no, si te va bien es porque lo trabajaste, porque te esmeraste, porque hiciste todo el esfuerzo. Entonces, disfruta de tu premio. Ese es tu premio, que la gente te vaya a ver. Ese es ese perfil bajo que tenemos los uruguayos que lleva muchas veces a los artistas a no valorar lo que están haciendo. No sé por qué, si es que nos da vergüenza, si es que tenemos miedo de lo que pueda pensar el otro, de cómo logramos ese éxito, porque es muy común dentro de nuestra idiosincrasia que siempre la gente malinterprete de cómo llegaste a lograr algo bueno en tu vida. Nunca es porque te rompiste el alma casi siempre o en el 80% es porque algo pasó en el medio o tuviste un padrín, una madrina o tomaste un camino paralelo que no es el del trabajo sistemático y llegaste ahí. Entonces nosotros me parece que con tal de cubrirnos preferimos ser políticamente correctos o mantener un perfil medianamente bajo o extremadamente bajo. extremadamente bajo y nos perdemos casi en el anonimato justamente por por casi quedarnos vergüenza decir mirá me va bien porque me rompí el alma y eso es un concepto que él viene derribando y mucha gente viene derribando y hoy estamos felices y contentos de decir mirá que bien ahora entro al MAM y veo el cartel ahí de falladas y digo qué bueno qué bueno en toda parte del mundo están las pantallas LED y están los actores y están disfrutando del éxito del éxito de falladas y amigos ya les adelantamos no se pierdan entonces el estreno de bajo terapia el 11 de abril ya adelantó Adriana que las entradas ya hay entradas a la venta así que eso es más que más que bueno increíble visita y hablamos largo y tendido sobre el tema divino divino muchísimas gracias por tu tiempo amigos continuamos en República Radio continuamos en República Radio en esta transmisión especial desde el MAM el mercado agrícola de Montevideo en una transmisión especial para la 1410 república.com.uy vía streaming y también a través de RTV como todos los viernes tenemos música música en vivo y es un gusto para nosotros tener aquí como invitados integrantes de la banda de rock La Saga ya una banda icónica que festeja sus 15 años Nicolás Bagatini bienvenido Damián Silva bienvenido a esta transmisión especial 15 años de La Saga parece que fue ayer pero muchos muchos discos han transcurrido y también un disco de oro cómo han vivido ese proceso de la banda bueno con muchos momentos increíbles vividos de los buenos y de los malos mirando para atrás con mucha alegría y celebrándolo parece que fue ayer que teníamos 20 en 20 y poco y estábamos saliendo a la cancha a tocar en aquel momento en una en una gran movida de rock nacional posterior a la crisis en el año 2003 el boom de lo que hicieron las bandas en uno de los boom porque estábamos hablando hubo como dos oleadas en el 94 y 95 empiezan los recitales en el teatro verano después aparece Bicho Bicho y todas esas cosas y viene el rock después y ahora parece estar pasando un poco lo mismo después de que bajó la banda de Ferbásquez y todos sus asociados generales aparece el rock nuevamente nosotros transitamos por esas subidas en la cresta a la ola tocando en el piece and rock en Porto Uruguay después seguimos haciendo discos en concienes diferentes en Uruguay en momentos en que Uruguay estuvo más difícil para tocar cruzamos Argentina entramos a los canales internacionales sacamos un disco que fue muy exitoso y nada es como una parte esencial de nuestra vida esto hacer música hacer canciones hacer discos es como de lo que respiramos es parte del vivir verdad para ustedes la música amigos les recordamos además que el sábado 24 de febrero este próximo sábado este no el otro a las 22 horas la saga estará presentándose en la ciudad de la costa allí en Tincalvar a las 22 horas en Shangri-La verdad allí en avenida Calcaño en Shangri-La sí en Shangri-La en medio un espectáculo además apto para menores que no es un tema menor está para la redundancia que está bueno para que puedan ir en familia a disfrutar de la música de la saga decíamos 5 discos editados un disco de oro y el último disco voz el último que se llama voz que como ha transcurrido ese voz y ahí el hombre puede contar un poco de que se trata el disco el bajista Damian Silva bueno tiene una historia cuenta una historia a través de las canciones de un amor digamos básicamente esa es la idea que recorre además cada canción es como el avance de la historia de amor bien particular contada por el personaje masculino la primera canción es el nacimiento y en la mitad del disco se la encuentra pasan por diferentes problemas ahí en diferentes canciones y se van en el último de los temas en un viaje en moto hacia el norte o en una tormenta eso será parte de lo que estarán tocando si claro eso es lo que estamos haciendo bien están presentando ese disco si es un toque acústico el próximo bien el de Tincal es un toque acústico pero si les parece adelantamos algo de lo que viene de la saga de lo que viene en cuanto a toques vamos a decir alguna otra fechita este tema es el tema que le da nombre al disco vos sos el fuego sos la tormenta sos la mentira vos sos la furia sos el perfume sos la comida sos el misterio sos el delirio sos la ilusión y lo sabía vos tus 19 años tu locura tus engaños me vinieron a buscar vos tu histeria y tu veneno y tu eterno desconsuelo se pusieron a llorar y llorando me dijeron me podrías ayudar yo tuve el tiempo fui tu refugio tu compañía eras oscura como la noche en la lejanía y te pasabas manipulando la situación con fantasía vos tus 19 años tu locura tus engaños me vinieron a buscar vos tu histeria y tu veneno y tu eterno desconsuelo se pusieron a llorar y llorando me dijeron me podrías ayudar me podrías ayudar lujazo tener en vivo cantando a la saga además agradecer también porque siempre para los músicos tocar en vivo y de mañana muchas veces no es tarea sencilla así que el doble agradecimiento para para ustedes por su generosidad de estar tocando en vivo en la mañana de la 1410 decíamos el sábado 24 de febrero 22 horas la saga estará en Tincalbar allí en Ciudad de la Costa a las 22 horas un espectáculo además apto para menores así que pueden ir en familia a disfrutar del buen rock rock uruguayo que ya tiene 15 años y lo sigue celebrando los comienza a celebrar en realidad ¿no? este año hemos estado recorriendo bastante el país por suerte tocando bastante celebrando los 15 años podemos adelantar por ejemplo que el 30 de marzo van a estar en uno de los festivales de música más icónicos también del Uruguay como es el festival del Lago Encantado así que allí también está la oportunidad para ver a la saga en vivo después el recorrido de la saga entre otras cosas sigue por abril en BJ puede ser también eléctrico bien toque gratis en la calle eso es una incógnita ¿cuándo? y todos esos datos los haremos después así que estén también atentos a esta propuesta y otros shows que seguirán en todo el año termina en agosto digamos un poco la recorrida capaz que hay más toques pero termina en agosto en el Museo del Carnaval con la presentación oficial digamos presentación oficial no el festejo digamos del cumpleaños de los 15 años de la saga Nicolás Bagatini Damián Silva muchísimas gracias por estos minutos aquí en la 1410 si les parece amigos nos despedimos desde el MAM de República Radio con música y música en vivo muchas gracias en un túnel de amor buceo cuesta arriba con paciencia y determinación una luz me cegó y estoy a la deriva al final seguro están los dos y estoy a la deriva y estoy a la deriva transformado en ilusión hipnotiza hipnotiza su voz me siento adormecido un desconocido familiar poco a poco va curándome los miedos sentirá lo que yo siento soy el grito del león soy el grito del león transformado en ilusión soy la mezcla de los dos pierdo la concentración dejo oír mi corazón cuando puedo oír su voz soy el grito del león transformado en ilusión soy la mezcla de los dos gracias